Hola a todos y bienvenidos a los vídeos de GoPonyGo. En esta ocasión os traemos la segunda parte del análisis o la review del Nokia 5230. Un terminal de Nokia muy económico similar al 5800 con quien comparte prestaciones salvo que este carece de tecnología wifi para conectarte a internet sin pasar por las operadoras. En esta parte vamos a centrarnos en la interfaz. El 5230 es un terminal Symbian S60V5 como el N97 o el 5800 aunque ahora se denomina Symbian versión 1 que es la que trae el Nokia X6. Muy parecido también aunque con mejores prestaciones. Para usarlo lo primero que tenemos que hacer aparte de encenderlo, tiene un encendido un poquito más rápido que el N97, no los voy a poner porque es un poco aburrido, pero es un pelín más rápido. Desbloqueamos, vemos la típica interfaz de Nokia en Symbian. No es como la del 5800 cuando se compró, sí ahora con la última actualización, la versión 50, en la que tenemos aquí una serie de contactos que podemos añadir. Después tenemos el correo electrónico y cuatro accesos directos. No es igual que la del N97 o la del N97 Mini, pero sí es igual también que la del X6. La interfaz pues la de siempre, de Symbian con los accesos a las comunicaciones, conectividad, vamos a salir. Tenemos aquí el acceso directo típico del 5800 que nos permite entrar en música, imágenes, compartir, vídeo e internet con el botón físico que vemos aquí, típico de los Express Music. Tres botones físicos, llamar, menú, colgar o cerrar. Como siempre recuerdo, que hay mucha gente que no lo sabe, si dejamos pulsado el botón de menú, nos dice qué es lo que tenemos abierto. Y en el caso de que tuviéramos algo y pudiéramos cerrarlo, simplemente dejando pulsado, ¿veis? Sale la opción de abrir o cerrar en el caso de que pudiéramos cerrarlo. Esto es el menú, pues no podemos. Iconos que vienen preconfigurados. Música, está destinado para la música. GPS, tiene GPS gratuito con Ovi Maps. El Ovi Store, para que bajemos aplicaciones y mensajes. Entramos en menú, vemos que tienen encendidas las animaciones. Podemos ver las aplicaciones. Aplicaciones, si veis el scroll, tiene que ser lateral. Todavía la actualización que tiene esta versión no la implementa. Después, como en el N97, vamos a ir haciendo una pequeña comparativa, para que veáis la diferencia entre uno y otro a nivel de menú. ¿Veis? En el caso del N97, se mueve desde el centro. En el caso del 5230, tengo que irme al lateral. La pantalla tiene un tacto similar. Me gusta un poco más la del N97, parece que es de mayor calidad. La del 5230 se parece demasiado al Nokia 5800. Pero, para ser un terminal económico, pues, no está mal. Vemos que es de 3,2 pulgadas, un poquito más pequeña que la del N97. Como vemos, el home o el inicio son diferentes. Los widgets del N97 no están disponibles en el 5230. Pero, por lo demás, el sistema operativo y las aplicaciones son completamente las mismas. Entonces, típica configuración, podemos entrar en la versión de mapas, que trae el 5230, carga. Le damos a aceptar y vemos que está conectando ya el GPS, la del simbolito. Me dice que no tengo ninguna tarjeta así insertada y que no puedo usarlo. Como os dije antes, si nosotros pulsamos sobre el menú y después sobre una aplicación, nos da la opción de abrir o salir. Esta multitarea de Symbian es muy útil. Una de las cosas que yo más he hecho en falta en Android o en el iPhone. Le damos a salir. ¿Salir de mapas? Sí. Y nos cierra el programa. El resto de las opciones son similares al resto de los móviles de Nokia. Mensajes. Uso de entrada. No va a haber nada. Salida, enviados, etc. Como veis, la configuración y el manejo es muy sencillo. Muy usado ya porque está muy visto. Nos vamos a la música. Reproductor de música. Fallo, que solo tengo un altavoz, pero nos dice que no hay nada. Podemos entrar a artistas, a álbumes, a grabadoras, tiendas de música, tiene radio. Es importante para mucha gente que lo valora. Podemos ir a la galería de imágenes y vídeos. Tampoco hay nada. Se nota, en estas cosas se nota, cuando un terminal es libre o no, porque las operadoras suelen venir imágenes preconfiguradas. Y no hablo de imágenes de propaganda, sino simplemente imágenes que muestran la calidad del terminal. La agenda también, todo es igual que los demás terminales de Nokia. Personalmente no me disgusta la agenda de Nokia. Un consejo a los que uséis pantallas táctiles, si no queréis usar el puntero y no son capacitivas, es decir, no reaccionan simplemente pulsando. Veis, yo paso el dedo y no reacciona. Usad la uña, haciendo función de salir de puntero. Aquí, como comentaba, podemos añadir contactos, no hay ninguno. Y los tendríamos en la parte superior, podemos moverlo a derecha e izquierda. Reloj con las alarmas. Todo muy similar. Un terminal muy económico, muy interesante para quien no quiere gastarse mucho en un móvil, pero quiere un smartphone y quiere pantalla táctil y pantalla grande. Ver aquí vídeos es una gozada, la verdad, porque merece la pena el aumento de tamaño para tener una mejor pantalla. Bueno, si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis utilizar los comentarios o nos preguntáis por Twitter, arroba go pony go. Y si queréis saber más sobre aplicaciones de Nokia, podéis pasaros por aplicaciones-nokia.com, donde analizamos tanto aplicaciones como juegos, la mayoría de ellas gratuitas. Y que os decimos cómo descargarlas de la Ovi Store, este icono que hay aquí. Bueno, pues hasta el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias!